El conocimiento no solo se transmite a través de los textos escritos. En Colombia, muchas culturas indígenas y afrodescendientes transmiten su saber por medio de la oralidad. Y para el Ministerio de Educación, es fundamental respetar y apoyar estos procesos. Pensando en eso, el Plan Nacional de Lectura y Escritura a Leer es mi cuento. Creó un proyecto muy interesante llamado Territorios Narrados. Para explicarles mejor de qué se trata, estamos en La Chorrera, en medio de la Amazonía colombiana. Ellos son los encargados del Plan Nacional de Lectura y Escritura y su proyecto Territorios Narrados. Están aquí para realizar una actividad pedagógica que ayudará a fortalecer y a promover las lenguas nativas de las diferentes comunidades indígenas que habitan en esta zona. En que los animales eran como los hombres de hoy. Y estamos con Jamie Hernández. Ella es la gerente del Plan Nacional de Lectura y Escritura a Leer es mi cuento. Jamie, qué rico estar acompañándolos a ustedes en este día por los lugares más apartados de Colombia. Empecemos por saber qué es Territorios Narrados. Bueno, Territorios Narrados es un proyecto del Plan Nacional de Lectura y Escritura mediante el cual buscamos contribuir a fortalecer las competencias comunicativas de los niños y jóvenes pertenecientes a todos los grupos étnicos del país. Entonces, mediante Territorios Narrados, nosotros buscamos contribuir a registrar los conocimientos de las comunidades ancestrales y a poderlos publicar y contribuir a difundir los conocimientos de esas comunidades en todas las instituciones educativas de nuestro país. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en los talleres? Sí, nosotros de manera complementaria a la entrega de las colecciones Semilla, que es la colección de nuestro plan de lectura por donde inicia el plan de lectura, realizamos talleres contextualizados, focalizados, digamos que tienen en cuenta las características lingüísticas, sociales, culturales de las poblaciones a donde llegamos, tal es el caso de La Chorrera, y que todo este conocimiento que en muchos casos no está registrado, se empiece a registrar y haga parte de esos conocimientos ancestrales de las bibliotecas escolares, así como los materiales que nosotros traemos. Ahora vimos la entrega de la colección Semilla. ¿Cómo se usa? La colección Semilla está integrada por libros de distintas áreas del conocimiento. Tenemos materiales de literatura o ficción de todos los géneros literarios, material de referencia y material informativo. Entonces, la idea es que estas colecciones contribuyan a fortalecer las bibliotecas escolares, pero que también estén presentes en el aula de manera permanente y que los maestros de manera permanente, no solamente los de lenguaje, sino de todas las áreas del conocimiento, en sus clases usen esos materiales y que también esos materiales se usen para llevarlos a las casas. Hablemos de la convocatoria de territorios narrados. ¿En qué consiste? Nosotros lanzamos una convocatoria nacional con dos modalidades. Una que busca recuperar todos estos materiales que están escritos y el ministerio lo que hará es contribuir con procesos de edición, de publicación, impresión y distribución por todo el país. Y la segunda modalidad es convocando a comunidades indígenas, grupos étnicos en general, que tengan interés de desarrollar proyectos propiamente, lectura y escritura, que por supuesto conduzcan a la producción de materiales y a la generación de contenidos. ¿Por qué es importante para todas las etnias de nuestro país que hagan parte de Leeres Mi Cuento? Porque así como los mestizos tienen un sistema de lectura, de escritura, de comunicación, los niños que pertenecen a los grupos indígenas también lo tienen y esas formas de comunicación, de lectura y escritura son tan válidas como las de la población mayoritaria. ¿Será posible participar dentro de las actividades que van a desarrollar en los talleres ahorita más tarde? Claro que sí, por supuesto. Te invito. Inicialmente en estos talleres se presenta la colección Semilla de Leeres Mi Cuento, y los diferentes géneros que contiene, además de libros que hablan de la tradición oral de otras culturas indígenas y afrodescendientes. Con estos ejemplos, luego se invita a los participantes a que hagan un trabajo de cartografía de su cultura, que describan sus historias ancestrales, sus tradiciones, los lugares sagrados y sus sueños. Es un diálogo muy bonito sobre la tradición oral y el reconocimiento de sus territorios. ¿Por qué es importante para su cultura que los niños y los jóvenes sean buenos lectores? A ver, pues para mí es importante porque en primer lugar la oralidad para nosotros indígenas es válida, por lo que nosotros sabemos conservar la palabra. Pero no pasa así cuando nos relacionamos ya con el blanco y cuando las nuevas generaciones están cogiendo pues digamos costumbre de los blancos. Entonces ellos no son muy fieles ya a la palabra y entonces ese vacío hay que llenarlo con lo escrito. ¿Usted cree que esta clase de actividades ayuda a que la cultura se revitalice? Sí, para mí es muy importante porque es que las culturas se tienen que reacomodarse en el tiempo y en el espacio, en el momento histórico. Las culturas que no se reacomodan están condenadas a extinguirse. Entonces es un proceso de reacomodamiento que se tiene que hacer a nivel cultural, social, político, etcétera, etcétera. Pero sin perder la esencia del ser indígena y de sus estructuras ojalá pues auténticas. El acto de hoy, de la colección semilla, el acto de entrega de toda esa colección semilla que se hizo, ¿qué significa para ustedes? Para nosotros, como lo expresaron varios, es un mensaje del gobierno. En primer lugar, a través del Ministerio de Educación. Porque, como dice el dicho, pues amor no son razones, sino hechos. Nosotros quisiéramos que en la medida de lo posible se hagan esos hechos concretos para uno poder trabajar. Nosotros hemos dicho, bueno, aquí ganamos poco, pero trabajamos con el corazón. Pero, hombre, que nos dé las herramientas para trabajar. Ser buenos lectores y escritores no solo ayuda a transformar nuestras vidas, porque nos ayuda a crear, a conocer el mundo y, ¿por qué no?, al desarrollo de un país. Hoy, una sociedad que no crea, quedará destinada en el olvido. Este programa de hoy fue dedicado al Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento. Hasta aquí Escuela Colombia, la educación de calidad que se ve. Hasta pronto.